acelerando en el último slalom ay 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 por ahora entre los mejores pero es un tiempo confiable no, este es Jorge L Leonardo Cortés viene terminando Andrés Hernando Díaz el hombre de Bogotá acelerando en el último slalom ay 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 accidente fuerte contra el muro Hay un incidente fuerte allí, ustedes lo observan Se fue de largo en el slalom Venía muy largo, muy largo en el slalom Perdió algún tiempo y el hombre trató de acelerar El número 87, Andrés Hernando Díaz En su segunda participación Lo ha recibido el muro, esperemos que no suceda nada Y lamentablemente está todo controlado Las medidas de seguridad aquí en el autónomo Vemos la repetición Cuando se fue un tanto largo Y al tratar de acelerar en un sector que no era el mejor Se fue sobre la zona del muro de protección Que es un muro bastante fuerte De pronto no tan alto para estos vehículos Pero que obviamente absorbió gran parte de ese golpe De ese impacto aquí en la recta principal Y aquí si nos vamos a demorar un buen tiempo Porque primero que todo hay que bajar ese cabezote de ahí Y después intentar tener una protección adecuada Para lo que resta de esta eliminatoria Va a ser un poco difícil Nos vamos a demorar un tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!